Estás escuchando hablemos de economía social Yo debería haber titulado de este podcast morir de amor como la canción Porque mi pensamiento objetivo, detallado y a lo largo de los años Que siempre he estado militando de una manera u de otra Desde los tiempos de Biancotti Garzonio Chayle en la cooperativa eléctrica Siguiendo de cerca, no participando directamente pero sí activamente Y llegaba una reflexión, que esta cooperativa nació mal y va a morir peor Por eso el planteamiento desde el grupo Yo amo la cooperativa Y desde la página, la fanpage de la agrupación cooperativa Trelew La consigna es refundarla o refundirla En realidad esta cooperativa que en sus orígenes nació de la necesidad De comprar palos, cables y todo para poder llegar a todas las casas Con el servicio de electricidad, se fue mutando y transformando Y desnaturalizando en todas sus formas institucionales de actuación Porque al principio nos reuníamos todos en el primer piso Y levantábamos la mano para las asambleas Y después con el incremento, con el crecimiento y desarrollo de la ciudad Se fue transformando en un sistema de delegación De referentes y de delegados de cuerpo de una forma tal Que quedó completamente desvinculado desde los usuarios a las comisiones directivas Todos esos filtros que en realidad deberían haber surgido Desde la participación activa del debate Y haber dignificado un cuerpo delegado Lo que hicieron fue desnaturalizarlo, designificarlo Y transformarlo en un cuerpo que como vimos el famoso septiembre negro De nuestra cooperativa De 100 delegados que tendrían que haber concurrido con mandato de sus bases Les fueron apenas menos de 30 Y sin siquiera tener información de lo que tenían que ir, hacer, debatir Y simplemente con una comisión de levantar la mano Por lo que sus padrinos políticos les decían Esto es trágico, por eso morir de amor tiene un sentido Si uno milita dentro de la economía social solidaria Si milita dentro del cooperativismo Tiene que aceptar que esto no es una cooperativa Esto es una empresa que ha sido consecuencia de intereses De malos intereses políticos Donde están involucrados Di Benedetto, Pintio, todo el mundo Hasta las actuales autoridades municipales Lo que hicieron fue transformarla directamente en un ámbito de corrupción Para otros fines Una caja efectiva de flujo de fondos para otros fines Que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el ámbito cooperativo Decía yo al principio que esto debió haber sido Desde su nacimiento y concepción una cooperativa de trabajo Y no un lugar donde el municipio Que es quien tiene por constitución nacional El deber como Estado de proveer el agua potable La energía y el servicio de cloacas Delinda su responsabilidad Y se la cargue a todos los ciudadanos de la ciudad de Trelew Que no manejan el crecimiento, ni el desarrollo, ni las decisiones Representadas por una comisión Que solamente represente intereses personales De algunos comerciantes que están adheridos Sin el debido troquel en la factura de la cooperativa Que es una forma coercitiva De cobrarse las cuotas para las fundaciones Para las empresas privadas como el Jardín del Cielo Para los bomberos voluntarios Y para los impuestos recaudadores de Nación Para pagar sueldos políticos del poder público del Estado Municipal Refundarla o refundirla es una opción Refundarla sería poner a González y su sindicato En el lugar que le corresponde Y refundirla sería obligar al municipio a hacerse cargo Del monstruito que generó con el contrato de concesión Donde la cooperativa no se siente realmente libre De poner sus propias tarifas Sino que depende de todos sus costos laborales De compras de insumos, de producción, de los servicios Dependen de un consejo deliberante Que es un elemento político Y de un organismo regulador Que también es un organismo político Que obviamente no tiene los mismos intereses Ni las mismas necesidades que el poder cooperativo Sumado a esto La debilidad de ir a Paritalia A través de una federación de cooperativas Totalmente debilitada Insignificante En el término exacto de la palabra De la concepción De la palabra insignificante Donde el poder de luz y fuerza Hace lo que quiere Prácticamente llevando desde un 48 A un 52% razonable Del presupuesto De los ingresos de la cooperativa A un 72% a un 73% Y muchos de los problemas No está en la actualización de los sueldos Que me parece excelente Sino en las prebendas No remunerativas Que obtiene el sindicato Y que hace que justamente sea Tan observado Tan criticado Y tan denostado El trabajo El noble trabajo Que de alguna manera Ejecutan aquellos empleados Que tienen la buena voluntad De cumplir con su trabajo Hoy las organizaciones Las organizaciones de hoy en día Tienden todas A ser organizaciones Del conocimiento Cada puesto Es ocupado O debe ser ocupado Por alguien que conoce Realmente su tarea Que no actúan Tanto por delegación Sino por pericia Por saber hacer lo que tiene que hacer Los mercados globales Inclusive Son cada vez Más exigentes Sino que una organización Que hoy aspira A sobrevivir En un contexto actual Es en realidad Un diálogo Con su público Con sus usuarios En el caso nuestro Con los socios De la cooperativa Es una organización Cooperativa Democrática Que sea capaz De interpretar Las demandas Que recibe Y de responder A ellas Pero poder Dialogar Con el sector De usuarios Que es toda la ciudad De Trenleu Una organización Cooperativa Debe ser capaz De mantener Su propio diálogo Interno Que hoy no lo tiene Quienes normalmente Están más cerca De los usuarios De los socios Son precisamente Quienes están más lejos Del poder En la cooperativa Esto no es que yo Esté hablando Simplemente en favor De los empleados De la cooperativa Y justificando Perfectamente Que ganen Lo que tienen que ganar Porque yo siempre Soy un defensor De que hay que nivelar Hacia arriba El tema de los salarios Que están muy postergados En los demás sectores Y que es un ejemplo De sindicalismo El que lleva Luz y fuerza En ese sentido Todo lo demás Todo lo agregado Todo lo malo Digamos Que se está criticando Son los excesos Que van por fuera De los ítems De remuneración Directa Que aportan Inclusive a la jubilación De los luces Fuerzas ¿Cómo podría Dialogar Con un usuario O con un socio Una organización Cooperativa Que no Dialoga con sus Propios empleados? ¿Cómo podría Responder A las demandas De su público Externo De proveedores En su relación Con el gobierno Con el consejo liberante Con el hombre Una institución Que no es capaz Siquiera de convertir La experiencia Individual De sus empleados De sus miembros En una acción De conjunto Yo creo que La desnaturalización Del cuerpo De delegados Creó este Agujero negro La idea De que La organización Es capaz De aprender Es y no lo duden Una verdadera Revolución Mental Yo pienso Que si esto Hubiera sido Una cooperativa De trabajo Hoy estaríamos Hablando En otros términos Los empleados De luz y fuerza Serían los dueños De la cooperativa Defenderían Sus costos Y manejarían Sus tarifas Y el poder Concedente El delegante Lo que haría Sería controlar Que obviamente Esos costos Sean justificados En un proceso Inflacionario Como el que vivimos Es ridículo No pensar Que tiene que haber Actualizaciones Permanentes Esto Es lo que uno Le pide A los que Le delegamos El poder político O el poder De conducción En la cooperativa Nos exige Abandonar Los viejos Paradigmas De liderazgo Político De padrinazgo Político Y el hecho De poder Acercarnos A un pensamiento Que sea capaz De manejarse Con estos sistemas Complejos Que hoy nos toca vivir A nadie se le ocurriría Enseñar Escribir A un niño Entrenando Solamente su mano Sin embargo Seguimos creyendo Que para que una empresa social Produzca Un servicio Alcanza Con un buen equipo De prometedores Políticos Y mucha publicidad Para tapar Lo que está ocurriendo Lo que En nuestro caso En particular Generó Que desde una deuda De 30 Normal De 30 A 35 millones Se vaya a una deuda De 270 millones Que es lo que está En discusión En estos momentos En este contexto Turbulento Como el actual Nadie puede sentirse fuerte Por lo que es La única fortaleza Posible Es la que proviene De ser capaz De tener capacidad De respuesta Y para tener capacidad De respuesta O refundamos La cooperativa O la refundimos No hay opción La pregunta es ¿Qué tan temerario Es refundirla Y qué tan sensato Es refundar Deление De criticism De tomar ¿ estoy De Gracias por ver el video